Hola Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este vídeo vamos a ver el desafío de Lánzate por los Aires con plataformas de lanzamiento en partidas distintas. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando Panas, es realmente bastante sencillo, se podría decir. Lo primero y principal es que tenemos que buscar una plataforma de lanzamiento. Estas plataformas de lanzamiento se encuentran alrededor de todo el mapa, realmente tenemos que registrar cofres, por ejemplo, cajas de suministro y encontrarlas tenemos que tener la suerte. O sea, no es como que les digan vayan a tal lugar y la van a conseguir sí o sí, pero sí hay plataformas de lanzamiento que podemos conseguir en lugares en específico. Ok, que se tratan de las plataformas de lanzamiento que no podemos llevarnos. A la que me refería ahorita es a las típicas que llevamos como un objeto y luego podemos lanzar como si tratara de una granada y vamos a poner una plataforma. La podemos usar y listo, ya nos contarían uno de tres para este desafío. Ya tendremos que hacer lo mismo en tres partidas distintas, en dos partidas más pues. Pero en lugares como por ejemplo Caverna Descontrol hay plataformas, aquí hay una, por la parte de arriba de Caverna también hay otra y hay otros lugares donde hay plataformas de lanzamiento y también no funciona, ok, sin problemas. La diferencia es que no las podemos llevar, pero bueno, con caer por ejemplo en Caverna Descontrol tres veces y utilizar esta plataforma ya nos contaría la misión sin mucho problema. Así que bueno gente, eso es todo, o sea, no tiene mucho misterio. Recojan las plataformas de lanzamiento de cofres o vengan a Caverna Descontrol en tres partidas distintas y completarán la misión. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código YBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.